las tardes miren voy a colocar ya mi la aplicación del drapeado yo el capitón de miren así nos debe quedar por atrás aquí he unido acá miren las esquinas para hacer los lazitos estos lazitos los he unido para que no se abra aquí no hay me quedado de esta forma simplemente como les ha quedado el esa parte que sobra se acuerdan ustedes entonces unen acá igual y aquí así igual miren de esta forma a esta puntita o sacan una esquina y unen ahí para que no se abre el pliegue listo de esta forma y me queda de esta forma miren esto lo he puesto solo alfileres me queda de esta forma hay que ilvanarlo no lo he ilvanado bueno lo voy a colocar ahora a un lado ya tengo cortado también la parte la parte del cojín la parte de arriba no listo entonces que vamos a hacer ahora vamos a colocar nuestra aplicación del drapeado más o menos a unos 6 centímetros de distancia del del orillo hacia adentro 6 centímetros listo vamos a medir 6 centímetros y luego qué vamos a colocar vamos a 6 centímetros de acá como esta parte no se utiliza yo voy a medir desde acá 6 listo justo ahí entonces qué voy a hacer voy a poner voy a colocar mi extremo en esta ahora le voy a tener cinta lo que ustedes quieran ya yo le voy a pasar una pasacinta le voy a colocar de esta forma acá miren ahí aquí encima lo voy a coser y luego la otra parte de este lado lo voy a coser como hemos hecho el anterior cojín se acuerdan igualito igualito lo voy a hacer y lo voy a impanar ahorita porque no se me mueve porque esto siempre se mueve con esta tela y luego ya voy a coser de frente mi pasacinta ustedes le pueden colocar lo que ustedes deseen así a gusto del cliente listo entonces para una vez que ya está colocada esta parte de esta forma recién colocan ya las partes no mira como colocamos colocan derecho con derecho ya tiene que tener lista esta parte entonces derecho con derecho así esto viene aquí derecho con derecho listo ustedes saben que tiene que cruzar de esta forma y el otro colocamos y le voy a coser todito por el contorno lo cierro ya lo coso aquí está cruzando miren cuánto cruza más o menos está cruzando unos 10 centímetros me puesto yo ustedes quieren con poner más tela para el cruce para que no se les abra porque en menos cruce se les va a abrir más cruce no se les va a abrir entonces aquí un poquito que no le he puesto mucho yo le voy a poner pega pega entonces este si no se me va a abrir listo 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 y entonces ya cerramos todo cuadriculamos todito y con eso estaríamos terminando ya nuestro cojín lo voy a hacer ya les muestro cómo me ha quedado señores miren ya lo acabé ya lo cosí como les dije a ustedes esto nomás tendrían que colocarlo o sea un poquito complicadito no se filmanando les va a salir muy bonito y luego ya lo cerraban todo ya lo he cerrado miren por atrás así me queda no chévere y ahora volteamos atrás listo listo y colocamos también nuestra aplicación del niño ya lo vamos a coser sin agarrar la otra tela ya pues ya está pegado bajo un artillercito pero así ya acabamos nuestro proyecto del cojín con nuestra aplicación en Capitone miren ustedes pueden ponerlo en unos adornitos no sé algo que esté agarrando el niño ya creatividad de cada una así que señoras no se olviden que ya con esto terminamos y ahorita les mando el proyecto que vamos a hacer miren cómo cruzan aquí cruzan nos vamos a colocar aquí nuestro cojín y nuestro cobertor del cojín así debe cruzar ya saben que lo colocan todo cara con cara y luego cierran todo el contorno y listo aquí nos va a quedar ilvanen siempre ilvanan porque si no ilvanan se les mueve la tela pero si ustedes dominan la costura normal ponen unos cuantos alfileres es más unas ni ponen alfileres nada y ya lo cocen rápido eso ya depende de cada uno listo señores esto va a ser y con eso estamos acá donde ya nos acaban en el niño como les indique la clase pasada como coloca el niño está sentado posición de sentado vamos a sacar a ver para que vean posición de sentado miren las piernas como sobresalen y los bracitos van juntos miren los bracitos también sobresalen aquí sobresalen y aquí también las piernitas sobresalen para que pueda tener la posición de estar sentado o bien estar sentado listo y con eso estamos acabando nuestro proyecto bien señores entonces ustedes ya le pueden colocar o ver lo que ustedes vean por conveniente innovar y no es siempre su trabajo que yo les doy siempre es bueno innovar por ejemplo acá si es para un regalo no entonces ustedes pueden esto sirve para un regalo es más incluso le pueden poner como también saben bordar ustedes pueden poner el nombre bordadito aquí abajo de si es un niño entonces le ponen el nombre del niño o si es este una niña bueno hemos hecho también con quien con un niño pueden poner el nombre de la niña todo bordadito bonito y es un buen regalo que toda la vida se van a acordar porque está muy bonito miren ahí me gusta muy bonito y bueno con eso ya ustedes quedan bien chéveres no tienen que gastar mucho porque ustedes saben que si uno lo hace no sale cómodo ¿por qué? porque utilizamos las telas que tenemos no son telas costosas esta tela no es costosa es cómoda cómoda el brazo es cómodo muy cómodo es la tela más cómoda que hay entonces este y también utilizamos pequeños retazos de puede hacerlo también en Polar o en Dakota utilizamos pequeños pequeños trazos pequeños miren pedacitos chiquitos entonces podemos hacer no se gasta mucho entonces ya tenemos para regalos para vender lo que ustedes deseen señores entonces señores ahora ya les mando en pdf les voy a mandar vamos a hacer individuales les voy a mandar en pdf para que ustedes ya puedan ir solucionando su material yo les doy un modelo ustedes pueden hacer el modelo que ustedes quieran no eso ya criterio de cada uno de ustedes listo señora nos vemos mañana que les vaya bien que les voy a mandar